El candidato del PAN a la Diputación Federal por el Tercer Distrito Electoral, Sergio Gamadifur, acompañó al licenciado Alejandro Zapata en un evento que conjuntó a cerca de 700 personas de la zona denominada El Cañón, en el municipio de San Nicolás, Tolentino, donde pudieron convivir de cerca con los habitantes, escuchar sus necesidades y enviar su mensaje y plataforma en busca del voto. El horario actual es de 2.40 de la tarde a 8.30 de la noche. Siento mucho de las señoritas que caminan de regreso a su casa por caminos sin iluminación. El sitio de reunión fue la Comunidad de Laguna de Santo Domingo, donde los abanderados del PAN, además de la candidata a la presidencia municipal, Olga Ruiz, fueron recibidos en un ambiente de fiesta por la población, la cual está convencida que Acción Nacional sacará de la tolladera al municipio, como no lo han hecho otros partidos. Hombre sencillo, hombre honesto, hombre que tiene una visión de trabajo para sacar adelante. Durante el acto, los candidatos escucharon las peticiones de las comunidades vecinas, en su mayoría que tienen que ver con la educación y con la salud. Sergio Gama, al tomar la palabra, señaló que quiere ser un diputado que nunca se olvide del distrito que lo eligió, y esto podrá hacerlo al estar de la mano con los presidentes municipales, para buscar mayores beneficios que puedan ser repartidos de forma equitativa hacia los 14 municipios del Distrito 03. Los candidatos le pidieron a los presentes votar por el PAN, como una opción confiable que no los defraudará una vez que sean favorecidos por el voto. Aquí el día de hoy en Laguna de Santo Domingo, ayer tuvimos la fortuna de recibir a Alejandro Zapata en el municipio de Ciudad Fernández y de Río Verde.